¿Cuáles son esas dos propiedades? Uno es la longitud o la frecuencia, la frecuencia con la que sube y baja, o que dijimos que es inversamente proporcional a la longitud, podemos simplemente representarlo de esta manera, la longitud es inversamente proporcional a la frecuencia, ¿Bien? Son inversamente proporcionales. La longitud de onda o la frecuencia, conforme pasa el tiempo del point, ¿cambia? ¿Qué cambiara significa que debería cambiar su longitud? Por ejemplo, que cambiara de aquí a acá. ¿Cambia la longitud? No. En este fenómeno en particular, de este sonido, la longitud no cambia. La longitud o frecuencia se mantiene constante. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Por qué la escucho diferente? En otro sentido. Es decir, si no cambia la longitud o la frecuencia, ¿qué significa musicalmente o como sonido? Que no cambia su tono o nota. La cuerda a mí, si la mantengo igual o nada, o cada vez que la rasgo, mantiene su nota a mí, mantiene su frecuencia, no cambia. No se hace ni más corta ni más larga la longitud. No aumenta ni disminuye la frecuencia. La nota a mí es la nota a mí, que hace a mí seis o a mí uno. Se mantiene, esta se mantiene aquí, y esta se mantiene acá. No empieza la cuerda seis a sonar como la cuerda uno. Preocúpense si funciona o suena así, porque entonces van a tener que ir a cambiar a comprar cuerdas nuevas para su guitarra. O quizás está guitarra nueva. No sé. ¿Bien? ¿Qué es lo que sí está cambiando? En sentido de palabras comunes y corrientes, llamas. ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Vale? El volumen, el volumen o la fuerza, el sonido. Me gusta más el volumen. No confundamos con el público. No, no existe volumen. No. Es el volumen, como lo entendemos coloquialmente, del sonido. Prefiero usar volumen del sonido, y no fuerza del sonido, porque fuerza es la que es capaz de realizar trabajo. Y en este caso es el trabajo de la guitarra. ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que está...? Ah, el dibujo no está cambiando. ¿Cambia la longitud? ¿Qué canto? Yo puedo trazar, tratar de trazar, en esta onda tengo esta posición para la cresta y esta posición para el valle. En otras palabras, aunque hay una distancia, que es la longitud, hay otra distancia. ¿Cuál es? Pues la distancia del valle a la cresta. Bueno, no la miro normalmente toda, sino que trato de trazar una línea recta que pase a la mitad de la cresta y el valle. Y si es una onda que está pareja de arriba y de abajo, pues la distancia que tengo aquí es igual a la distancia que tengo acá. Lo mismo que veo aquí, si le trazo, No pasa un poco de trabajo porque está muy chiquita la distancia total entre presta y valle y presta y valle. Pero aquí más que no me salió, es esta distancia aquí y esta distancia acá. ¿Si la vemos? Bueno, este es otro parámetro u otra cantidad de las ondas que me da información de cómo es la onda. ¿De qué onda con la onda? ¿Qué onda con esto? Bueno, la onda de este asunto. ¿Qué onda con las ondas? Esta, 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 aquella, no. Esta cantidad, que es la distancia de la mitad de la ondulación hacia la cresta o hacia el valle, esta, que es igual a esta, se llama amplitud. ¿Cuál es la diferencia en el volumen de un sonido? ¿Sin miedo, dilo? Dilo que mucha amplitud. ¿La amplitud de onda? Así es. Un poco, un poco. El volumen, ¿sí? Le subes o le bajas a la perilla o al control de tu aparato de sonido. Este, es la amplitud, ¿sabes? No escucho bien la música. Aumenta la amplitud, por favor. ¿Eh? Sería decirlo en físico. En español es sube, robo en la radio. ¿Correcto? La amplitud es la distancia de una línea media entre cresta y valle, es la distancia de esa línea media a la cresta y o al valle, de una a otra. Y se oirá más fuerte o el volumen más grande, mientras más grande sea la amplitud. Y se oirá más grande, mientras más pequeño sea la amplitud. Y se oirá más amplitud. Aumentemos la amplitud. Puede también que suceda que en sonidos reales haya cambios simultáneos de amplitud y de frecuencia o longitud. Por ejemplo, puedo hacer... Empecé con longitud pequeña y amplitud pequeña y terminé con longitud grande y amplitud grande. Es decir, empecé con poco volumen y una nota aguda. Y terminé con una nota grave, longitud grande y amplitud grande. O puede ser... Que por cierto, no importa la alegría, puede ser... O puede ser... O puede ser... Al revés, puede ser... Vamos a decir, longitud grande y amplitud pequeña. O... Loquitud pequeña y amplitud grande. O... ¡Ya cállate! No, no podemos callarnos. Eso es represión. A la libertad de expresión. y al mencionarnos también lo que es el timbre no el que tocan cuando llegan a la casa de sus amigos tampoco el que van a comprar para matar la carta porque ya ni las tarjetas de navidad ya son digitales son los timbres o las tarpillas postales el timbre decíamos que es la forma en la que suena tanto en frecuencia como en amplitud como en estas montón de rayitas con otras vibraciones que acompañan a los sonidos verdaderos en esta cuerda de guitarra estas otras ondas que vemos ahí son las diferentes vibraciones no solamente de la cuerda número 6 sino de la madera de la guitarra de la caja de la guitarra en menor en menor aportación del brazo mismo y además de las cuerdas que se encuentran junto a la cuerda 6 que sería la cuerda 5 un poco menos aportación de la cuerda 4 conforme se van a alegrar es decir cuando yo perturbo la cuerda número 6 empieza a mover el aire que está alrededor de la cuerda número 6 y ese aire provoca que se perturbe la cuerda número 5 y empieza entonces a vibrar y a su vez entonces la cuerda número 5 va a hacer que se muevan las moléculas de esta aire que están alrededor de ella y va a provocar que se perturbe la cuerda número 4 por eso es que la forma en la que se ve y de hecho se escucha la onda de sonido de una cuerda de una guitarra o de una cuerda en una caja de un piano o de cualquier instrumento musical que tenga varios dispositivos vibratorios o sea muchas partes en ese instrumento quizá el instrumento más simple en ese sentido el musical sea no sé si se acuerdan cuando les tocó que en el kinder les tocó tocar el triángulo ¿sí? ya te acordaste te acordaste de tus años hermosos y bellos de la escuela en el que tocabas el triángulo en el coro de la escuela bueno ese instrumento es muy sencillo porque solamente tiene dos componentes ¿cuáles son? el triángulo y el este el pistillo con el que se vuelve el triángulo ¿no? no solamente vibran esos dos y casi solamente vibra el triángulo solito porque lo tengo colgado mientras que el pistillo lo tengo en la mano sujeto firmemente y eso hace que amor que limite la vibración del pistillo entonces por eso la complejidad de las de las entonces esa gráfica que tiene muchas ondulaciones sería lo que nos da idea de cómo podríamos ver el timbre del instrumento si comparamos el timbre de la cuerda de la guitarra acústica voy a poner la cuerda número uno y la comparamos con la cuerda número uno de una guitarra eléctrica la nota es la misma la frecuencia y la longitud es la misma el tono es el mismo pero suena diferente porque físicamente materialmente es diferente un instrumento de otro comparemos para terminar esta parte la cuerda número seis de la guitarra acústica veámosla y ahora veamos la cuerda número seis de la guitarra eléctrica el tono fue el mismo la nota fue la misma pero la forma en la que se ve es diferente bien comparemos ahora qué sucede cuando no solamente tenemos una cuerda de una guitarra sonando independientemente sino varias cuerdas sonando juntas es solamente una guitarra no es si reconocen la pieza bueno vamos a hacer que no me van a escuchar la batería esa pieza la estudió un físico la reconocen cual es 39 o 39 de Queen escrita por el doctor en astrofísica Brian May guitarrista de Queen es doctor en astrofísica lo pueden encontrar en twitter y ella firma doctor Ryan May no es guitarist Ryan May es interesante bien como la ciencia y el arte muchas veces van de la mano hasta de la misma persona bueno y así podemos comparar déjenme ver aquí está esta otra estas son las seis cuerdas de la guitarra sonando a la y a la de la más grave a la más aguda de la de mayor longitud a la menor longitud de la menor frecuencia a la mayor frecuencia y si hacemos un creo que si está un rasgado es un acorde ¿se acuerdan lo que es un acorde? si recuerdo el acorde el acorde el recorde de acuerdo pueden ser libres o pueden ser pisadas cuando rasgas todas las cuerdas al mismo tiempo bueno en realidad no es tan en uno tiempo porque es una tras otra en el menor intervalo con la menor distancia de tiempo entre cada una de ellas hay instrumentos que si permiten hacer acordes reales que es poner a vibrar varias cuerdas al mismo tiempo que es en el caso de los instrumentos de cuerdas con teclados el piano el clavichémbalo el clavecín son diferentes instrumentos de hecho el piano es la última versión de instrumentos anteriores como el clavicordio el clavichémbalo y el clavecín bien entonces aquí en el acorde tenemos tenemos todas las cuerdas sonando vibrando simultáneamente como se ve interesante podríamos decir este complejo si es complejo ahí están las ondas de cada una de las cuerdas algunas de las cuales están vibrando en la misma frecuencia o no esto lo vamos a ver más adelante bien pero hasta ahorita parecería que la clase es de música no esto nos puede permitir distinguir es el sonido de un aligator misisipiensis o caimán una cría de lagarto o de aligator misisipiens de caimán esta es la cría para ese gecko ¿no? si han escuchado los geckos o chupón a veces en otros lugares son unas lagartijas casi transparentes y espero no encontrar ningún gecko de que aquí está correcto correcto entonces esto ¿qué es? no se oyó no se oyó no, no le hagamos caso no está muy bajo déjenme pasarme a otro sonido eso ¿qué es? un ave un ave pequeña un pájaro de los que llamamos pájaros y podemos verlo de otra manera podemos verlo así y el sonido es este entonces podemos empezar a encontrar diferentes patrones ya no solamente del fenómeno operatorio en sí de la vibración del aire sino fenómenos otras formas las podemos llamar fenómenos vibratorios vibratorios cíclicos son fenómenos periódicos ¿por qué periódicos? porque están en su tiempo ¿cómo se repiten a lo largo del tiempo? entonces una ondulación es una cosa que sube y baja a lo largo del tiempo vibra a lo largo del tiempo se repiten esas subidas y bajadas son fenómenos periódicos pero también en este caso del sonido del ave podemos observar no solamente la vibración en un momento dado sino que esos sonidos o vibraciones se van repitiendo a diferentes intervalos de tiempo entonces podemos encontrar o generar de manera abstracta en este fenómeno que sí es un fenómeno anulatorio o periódico podemos encontrar periodos que nos permitan identificar a un organismo distinguido de otro muchas veces algunas aves el sonido que emiten es muy parecido en especies distintas casi idéntico no podríamos decir a primera no es a primera vista a primer oído que ave es porque suena igual que otras pío pío es un pollito no es a primera vez que no es que no es no es